Estamos aquí en la Central Camionera de Pinotepa Nacional, donde se ha agudizado el problema de los transportistas. La Central Camionera pues no está en funcionamiento. Y los taxistas del Frente Transportista de la Costa están bloqueando la calle. La Central Camionera es el principal hacia la Central Camionera. Aquí vemos. Sobre el Bolivar de Pinotepa Nacional. Los camionetas están aquí, sobre el Bolivar. Sobre el Bolivar de Pinotepa Nacional. Sobre el Bolivar de Pinotepa Nacional. No hay acceso a la central camionera No hay acceso a la central camionera Estamos sobre el boulevard de Pinotepa Nacional Aquí estamos viendo también los dos accesos hacia la central camionera que están bloqueadas Por los taxistas, bueno por el Frente Transportista de la Costa Estamos viendo los dos accesos hacia la central camionera que están bloqueadas Aquí estamos viendo Esta es la situación que se vive ahora en estos momentos en Pinotepa Nacional Los accesos a la central están cerrados Y las camionetas están proporcionando el servicio aquí sobre el boulevard ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta tarde en Pinotepo Nacional. No hay acceso a la central camionera. Las dos entradas están bloqueadas. Y las camionetas del servicio mixto que van a las poblaciones y municipios alaraños de Pinotepo Nacional, pues están proporcionando su servicio sobre el bulevar. Gracias por ver el video. Conflicto transportista se agudiza. En Pinotepo Nacional. 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 ¡Suscríbete!